Mucho más igualitarias en Europa, como por ejemplo la sociedad holandesa, también se está sufriendo, padeciendo el mismo fenómeno, es decir, que hay mayores desigualdades. Y por eso digo que una parte de Europa, y acaso buena parte de Europa, está hoy en día americanizándose porque las desigualdades sociales se acentúan rápidamente. Cuando se habla de desigualdad, siempre se alude al hecho de que los ricos son cada vez más ricos y los pobres son cada vez más pobres. No hay ningún dato estadístico que avale tal afirmación. Es simplemente mentira, es falso. De hecho, gracias al capitalismo de estas últimas décadas, la pobreza, y esto hasta lo han reconocido instituciones como la ONU, la UNESCO, UNICEF, etc., la pobreza, el hambre en el mundo se ha reducido a pesar de que hay mucha más población. Globalmente desde luego, en el mundo desde luego. A pesar de que hay mucha más población. En cuanto a las desigualdades en Estados Unidos, sucede lo siguiente. En Estados Unidos, quitando el paréntesis de la crisis financiera y económica, en Estados Unidos los ricos, evidentemente muchos, hay más ricos, hay más ricos, y algunos de esos ricos son cada vez más ricos. Otros pierden dinero en bolsa o cometen errores como cualquier hijo de vecino. Pero lo importante es que una parte cada vez mayor de esa amplia clase social que tiene Estados Unidos consiguen ganar su primer millón de dólares. Y cada vez hay más gente que gana más millones de dólares o que llega a su umbral mínimo del millón de dólares, a partir del cual se puede considerar que es una persona millonaria. ¿Eso significa que aumenta la desigualdad? No, porque al mismo tiempo los pobres en Estados Unidos son cada vez menos pobres. Hay menos pobres en términos relativos. Además, la definición de pobre en Estados Unidos es muy relativa. Los indicadores o el indicador que utiliza el gobierno de Estados Unidos para definir pobre es una persona que gana menos de mil dólares al mes. Por esa definición, 25 millones o 30 millones de españoles serían considerados pobres en Estados Unidos. Porque la renta per cápita en Estados Unidos es mucho más alta que la renta per cápita española. Por lo tanto, el término relativo a pobreza hay que tenerlo muy presente. Un pobre en Estados Unidos es una persona o una familia que gana o ingresa menos de mil dólares al mes, que tiene normalmente, porque esto son estadísticas oficiales, una casa de madera o una casa de tres habitaciones de 100 metros cuadrados con televisión y dos coches de segunda mano. Eso es un pobre en Estados Unidos.